En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que al presbítero y mártir Maximiliano María, inflamado de amor a la Virgen Inmaculada, lo llenaste de celo por las almas y de amor al prójimo, concédenos en tu bondad por su intercesión, trabajar generosamente por tu gloria en el servicio de los hombres y ser semejantes a tu Hijo hasta la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, hablaba Josué al pueblo diciendo, Pues bien, temed al Señor, servidle con toda sinceridad, quitad del medio los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Pero si os resulta duro servir al Señor, elegid hoy a quienes queréis servir. Si a los dioses a los que sirvieron vuestros padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis y yo en mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y que nos guardó en todo nuestro peregrinación, entre todos los pueblos por los que atravesamos. Además, el Señor expulsó ante nosotros los pueblos amorreos que habitan el país. También nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Y Josué dijo al pueblo, No lograréis servir al Señor porque es un Dios santo, un Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni vuestros pecados si no abandonáis al Señor, si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros. Él también se volverá contra vosotros y, después de haberos hecho tanto bien, os maltratará y os aniquilará. El pueblo le respondió, No, nosotros serviremos al Señor. Josué insistió, Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido al Señor para servirle. Respondieron, Testigos somos. Entonces, quitad del medio los dioses extranjeros que conserváis e inclinad vuestro corazón hacia el Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió, Al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Aquel día, Josué selló una alianza con el pueblo y les dio leyes y mandatos en Siquén. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Josué cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la encina que había en el santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, Mirad, esta piedra será testigo contra vosotros, porque ha oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Ella será testigo contra vosotros, para que no podáis renegar de vuestro Dios. Luego, Josué despidió al pueblo cada cual a su heredad. Y después de todo esto, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Por el heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendiciré al Señor, que me aconseja. Hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha, no vacilaré. Señor, es el lote. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios de tu reino a los pequeños. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaron. Jesús dijo, Dejadlos. No impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Palabra del Señor. Aprender a tomar decisiones, a aprender a elegir bien. Pues nuestra vida está hecha de eso, de saber tomar decisiones. Cuando aprendemos a elegir bien, nuestro camino está por un buen sendero. De las malas decisiones, de las malas elecciones que hemos hecho en nuestra vida, a veces nos arrepentimos. Y a veces, pues el Señor nos dice, oye, no está bien. Y hoy, en la primera lectura, Josué le sigue hablando al pueblo. Y le sigue diciendo, miren, hay que amar al Señor, y erradicar cualquier Dios, cualquier obstáculo, cualquier situación. Hay que elegir al Señor. ¿Están dispuestos? Sí, estamos dispuestos, le dice el pueblo. Josué vuelve e insiste. Y les dice aún, que si no eligen a Dios, y prefieren los dioses extraños, extranjeros, pues Dios ya no se apiadará de ellos, Dios los aniquilará, dice Josué. Y finalmente ellos dicen, no, vamos a elegir al Señor, nosotros serviremos al Señor. Y entonces, le dice, Josué al pueblo, bueno, si son conscientes, de que quieren elegir al Señor, escribiré la ley, elevaré aquí una piedra, el altar del Señor, que será testigo de esto. Para que, el amor de Dios, perdure, y para que, la decisión que ustedes han tomado, quede sellada aquí. A veces, en eso consiste, nuestra vida cristiana, en saber siempre, elegir, servir a Dios. No es fácil. No es fácil, porque la humanidad nuestra, salta a la vista. No es fácil, porque vienen pensamientos, sentimientos, salen emociones, salen pasiones, todo esto. pero, pero cuando nosotros, somos capaces, de tomar una decisión, en el momento justo, mucho antes, podemos, estar siempre, en el camino adecuado. Más aún, sabiendo tomar decisiones, podemos dar un poco más, porque yo sé, hasta dónde puedo dar, y puedo exigirme, un poco más. Como hoy, celebramos la memoria, de San Maximiliano María Colbe, aquel franciscano, enamorado, de la Santísima Virgen María, pero, que, fue reclutado, en un campo de concentración, y allí, fue capaz, de elegir, dar la vida, para salvar una familia. Iban a matar, al padre de una familia, iban a destruir esta familia, y él dice, yo me pongo en su lugar, yo elijo dar la vida, yo elijo sacrificarme, por ellos. Pues esa es la vida, la vida es una constante elección, por Dios, una constante elección, en el servicio, en la entrega, una constante elección, en el amor, y en la caridad. Pidámosle hoy, al Señor, esta gracia, para que nosotros, no desviemos nuestra mirada, hacia dioses, extraños, extranjeros, para que nosotros, siempre elijamos, poner a Dios, en el primer lugar, de tal manera, que Él pueda ordenar, nuestra vida, para que nosotros, podamos siempre, enamorados, de la Santísima Virgen María, estar al lado, de nuestro Señor, Jesucristo, así sea. Celebrando, amados hermanos, la memoria, de San Maximiliano, María Colbe, que, con la sangre, selló, su fe en Cristo, imploremos, humildemente, al Padre, que con su gracia, le hizo fuerte, en el combate, por los pastores, y fieles, de la iglesia, para que sus vidas, sean testigos de fe, y estén dispuestos, a confesar a Cristo, con su sangre, roguemos al Señor, por los perseguidos, de la iglesia, para que la sangre, de los mártires, le obtenga la conversión, y puedan unirse, a ellos, en el reino eterno, roguemos al Señor, por los sometidos, a prueba, y los perseguidos, para que la fuerza, del Señor, que hizo triunfar, la debilidad, de los mártires, les dé también, a ellos, valor, en su tribulación, roguemos al Señor, por cuantos, estamos aquí reunidos, para que, lavados en la sangre, del Cordero, seamos contados, entre los elegidos, y con los mártires, participemos, en el reino eterno, roguemos al Señor, escucha Dios de bondad, nuestras súplicas, y por la intercesión, de tu mártir, San Maximiliano María Colve, concédenos con bondad, cuanto hemos pedido, por Jesucristo, nuestro Señor, bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida, bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, y del trabajo del hombre, que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación, orar hermanos, para que llevando al altar, los gozos, y las fatigas, de cada día, nos dispongamos, a ofrecer el sacrificio, agradable a Dios Padre, todopoderoso, te presentamos Señor, nuestros dones, pidiéndote humildemente, que ejemplo, de San Maximiliano María, aprendamos a ofrecer nuestra vida, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor, esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias, al Señor nuestro Dios, en verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre, del glorioso mártir, San Maximiliano María Colbe, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas, de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza, de lo débil, haciendo de la fragilidad, tu propio testimonio, por Cristo Señor nuestro, por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente, en la tierra, alabando tu gloria, sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están, el cielo y la tierra, de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, osana en el cielo, Santo eres en verdad, Padre, y con razón, te alaban todas, tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor, un sacrificio sin manchas, de donde sale el sol, hasta el ocaso, por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques, por el mismo Espíritu, estos dones, que hemos separado, para ti, de manera, que se conviertan, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo, Hijo tuyo, y Señor nuestro, que nos mandó celebrar, estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad, y comed, todos de él, porque esto, es mi cuerpo, que será entregado, por vosotros, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad, y bebed, todos de él, porque este, es el cáliz, de mi sangre, sangre, de la alianza, nueva y eterna, que será derramada, por vosotros, y por muchos, para el perdón, de los pecados, haced esto, en conmemoración, mía, este es el misterio, de la fe, así, así pues padre, al celebrar ahora, el memorial, de la pasión salvadora, de tu hijo, de su admirable resurrección, ascensión al cielo, mientras esperamos, su gloriosa venida, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo, dirige tu mirada, sobre la ofrenda, de tu iglesia, y reconoce en ella, la víctima, por cuya inmolación, quisiste volvernos, tu amistad, para que fortalecidos, con el cuerpo, y la sangre de tu hijo, y llenos de su espíritu santo, formemos en Cristo, un solo cuerpo, y un solo espíritu, que él nos transforme, en ofrenda permanente, para que gocemos, de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Maximiliano, María Colve, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos, obtener siempre tu ayuda, te pedimos Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz, y la salvación, al mundo entero, confirma en la fe, y en la caridad, a tu iglesia peregrina, en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo, Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros, y diáconos, y a todo el pueblo, redimido por ti, atiende, los deseos, y súplicas, de esta familia, que has congregado, en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos, por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria, por Jesucristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo, todos los bienes, por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente, en la oración que Cristo nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos Señor de todos los males, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, nuestro Salvador Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con vosotros, el Cordero de Dios, este es el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, el cuerpo y la sangre de nosotros, Señor Jesús, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor, Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, yo he venido al mundo, para iluminar, a todos los hombres, Si tú crees en mí, no sigas sentimientos tan solo, sígueme y yo seré tu luz. Si tú crees en mí, no sigas sentimientos tan solo, sígueme y yo seré tu amigo. Yo soy una manera, mi Padre miñano, si estás venido, unido, buenos votos darás. Si tú crees en mí, no sigas sentimientos tan solo, sígueme y yo seré tu luz. Si tú crees en mí, no sigas sentimientos tan solo, sígueme y yo seré tu amigo. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan del cielo, si comes de este pan, vos siempre vivirás. Si tú crees en mí, no sigas sentimientos tan solo, sígueme y yo seré tu luz. Si tú crees en mí, no sigas sentimientos tan solo, sígueme y yo seré tu amigo. Oremos. Alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos Señor, ser inflamados con aquel fuego de amor que recibió San Maximiliano María, en este convite sagrado, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Anunciado a todos la alegría del Señor, poder y en paz. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamámonos, herrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu viento. O clemente, o pedosa, o dulce siempre virgen. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar. Gracias, de nuestro Señor. Amén.